Diferentes secretarios de la gobernación de Antioquia estuvieron en Sonzón revisando las obras que actualmente realiza el gobierno departamental en el municipio. La visita está enmarcada en lo que el gobierno departamental ha llamado jornada a la alegría de servir y se está realizando en los diferentes territorios de Antioquia, en algunos municipios incluso con la presencia del gobernador. Estamos felices en el municipio hoy, en la maratón territorial, la alegría de servir, que liderada por nuestro gobernador Aníbal Gaviria, desplegamos en los municipios del departamento para compartir con los ciudadanos, con el alcalde, con todo el gabinete, todas las obras que se vienen desarrollando en el municipio, revisar el grado de avance. Estuvimos esta mañana, corregimiento de Altos de Sabana, donde miramos el puesto de salud que viene en mejoramiento. La comunidad está sumamente contenta, se espera entregar en noviembre. Terminaremos finalmente en este recorrido sumamente contentos en el parque, pero además tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes el informe de gestión, un periódico que entregamos ahora y estamos en general entregando a toda la ciudadanía para que conozcan los avances y toda la inversión que se viene desarrollando, porque unidos trabajamos por el bienestar de la población del departamento. Según la gobernación de Antioquia, en Sonson, se están invirtiendo 35.918 millones de pesos en obras públicas. Por ejemplo, las cámaras de seguridad que se instalaron recientemente y la remodelación del estadio de fútbol. Tenemos claro que somos un gobierno de vida. El acudir a territorio hace que podamos en forma directa revisar las necesidades que tiene la comunidad, escucharla, generarle soluciones. Sabemos que en ocasiones tenemos que estar detrás de un escritorio, pero la realidad y lo que nos invita a nuestro gobernador es que hay que estar en el territorio de la mano de la comunidad, escuchando sus necesidades. Eso nos hace mucho más expeditos en generar proyectos, en hacer estrategias, en la asignación de recursos equitativa, que es lo que venimos haciendo en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.